Aquí en Washington, hoy era el día en que se esperaba que los republicanos escogieran el nominado para suceder al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Sin embargo, el favorito para muchos, el congresista Kevin McCarthy, dio sorpresivamente un paso al costado y la elección fue postergada. Lori Montenegro siguió de muy cerca. Esta noticia está con nosotros desde Washington. Lori. Gracias, José. Caos y división son algunas de las palabras que hoy se escuchaban en el Capitolio para describir la situación que están viviendo los republicanos de la Cámara Baja. Igual que entraron, salieron y las expresiones en el rostro de muchos de los republicanos lo decía todo. ¡Qué sorpresa! Kevin McCarthy, el congresista de California, sorprendió a todos retirándose de la contienda para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes. Ha quedado claro para mí que nuestra conferencia está profundamente dividida y necesita unirse detrás de un líder, explicó en un comunicado. Después, delante de las cámaras, declaró... Para unirnos, lo más probable es que se vaya a necesitar una cara nueva. Para este demócrata, McCarthy cayó víctima de los ultraconservadores. Ese grupo pequeño ha podido bloquear todo y es una pena realmente porque ahorita no tienen nadie que va a estar de autoridad aquí, nadie. Los congresistas Jason Chavez y Daniel Webster están interesados en el cargo, pero no se cree tienen el apoyo necesario. Hay mucha diversidad en el Comité Parlamentario Republicano. Somos 247 miembros de todas partes del país y sí, hay algunos elementos que no quieren permitir que se llegue a ese consenso. Por eso muchos piden que el actual presidente John Bain se quede. Él tiene la confianza de casi la totalidad de la conferencia, así que ojalá que él acepte esta misión de mantenerse en esta posición y todo se va a poder resolver. Si esto llega hasta noviembre, diciembre, pudiera ser muy malo para el partido. El día después que el Papa Francisco habló en el Congreso, Bainer anunció que se retiraba. Bainer ha dicho que él se mantendría en el cargo hasta que este asunto se resuelve. Un asunto que se da en momentos en que aquí pendiente en el Congreso hay problemas que tienen que resolverse antes de que finalice el año. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.